Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Max, La Voz Deportes, Gigantes por Naturaleza. Les tengo información de la América de Cali. Un saludo para todos ustedes. Gracias porque seguimos creciendo en el canal. Feliz fiestas, feliz año, feliz navidad para aquellos que no alcancé a desearles una feliz navidad. Felices Feria de Cali para aquellos que están acá en la capital del Valle del Cauca. Les cuento que América tuvo su carroza, varios jugadores, Daniel Quiñones, entre otros, en el pasado salsódromo, celebrando lo que fue la estrella número 14 en la Liga Águila. Les comento que hay dos noticias muy importantes. Este próximo lunes América de Cali va a anunciar su nuevo refuerzo, su nuevo arquero. Recordemos que el primero es Edel Chaus y el portero Neto Vulpice en marcha para el fútbol de Japón. Ya es confirmado, no va a continuar en América de Cali. Y ya América tiene dos candidatos firmes, los únicos dos candidatos que se darán a conocer este lunes, como el último nuevo refuerzo en el tema del arco. Aquí lo va a ser el segundo portero. Los dos candidatos son venezolanos con proceso de selección. Proceso de selección vino tinto, selección venezolana de fútbol. Bueno, voy a comenzar con uno que me parece interesante, que espero, me gustaría que fuera este. Ojalá que lo dejen en la caja de comentarios si lo conoce y qué les parece. Si usted es venezolano y está en Venezuela, es hincha de este equipo, bueno, coménteme de qué les parece este jugador. Hablo de Joel Graterol, es portero, tiene 22 años, actualmente juega en Zamora Fútbol Club. Tiene dos títulos, ganó el apertura con Zamora y la primera división de Venezuela actual con este equipo. Y también tiene proceso de selección vino tinto y oro, como les comentaba. Tuvo paso, jugó todos los partidos de la Copa Libertadores de América. Infortunadamente no clasificó a segunda ronda, pero jugó con el equipo. Y también tiene proceso de Copa Sudamericana, es un arquero de experiencia. Ha sido convocado a los diferentes sudamericanos, tanto en las diferentes condiciones. Infortunadamente no ha podido jugar mucho, porque hay un arquero que es el mejor actualmente de su país, que es Fariñez. Pero igual, es un arquero de experiencia y es interesante. El segundo arquero, opcionado para el lunes, es José David Contreras, de 25 años. Actualmente juega en el Deportivo Tachi, un equipo importante. Quizás el más importante junto a Caracas Fútbol Club del Balompié Venezolano. Tiene también dos títulos con este equipo. Y entre ellos, el lunes se va a anunciar el nuevo arquero. Entre Contreras, de 25 años, y Joel. Joel va a ser también posiblemente el nuevo arquero. Denle acá en comentarios cuál les gustaría el nuevo arquero. Sustituto, quizás titular de América de Cali, junto a él, Chaus. Otra noticia. Salió el fixture de la Liga Águila 2021. América de Cali va a tener un calendario internacional. Les voy a dar las primeras cinco fechas. En la fecha 1, América oficializa de local frente a Aliasa Petrolera. La fecha número 2 va de visita frente a Jaguárez de Córdoba. La fecha número 3 será de local frente a Chico, el recién ascendido campeón que le quitó un título a América de Cali en el 2008-01. Recordemos en la tanda de tiros penales. Fecha 4, el clásico América visita el estado de Chico de Cali frente al conjunto azucarero. Y la fecha 5 será de local frente a Independiente Medellín. Va a ser interesante el calendario de América de Cali. América comienza de local frente a Aliasa y cierra la última fecha, el todos contra todos, de la Liga Águila número 1 frente a la equidad seguros. Recordemos que América va a tener el próximo año Liga, Super Liga, de nuevo frente al Union. Va a tener la conmebol liberador que comienza en la fase de grupos. Y va a tener también lo que hace la Copa Águila. Va a tener un año bien ajetreado. Señores, con todo respeto se los digo. América de Cali se está reforzando bien o se va a reforzar bien para la Liga Águila. No sé para la Copa Libertadores de América. Siempre para un torneo internacional exige un poco más. Pero un buen técnico, en el caso de Alexander Imeraz que ha podido dar una idea, una identidad de la América de Cali, puede hacer algo, un equipo muy compacto que complica a los grandes y puede llegar quizás a una final o lo más posible, lo más lejos de la comisión de Libertadores de América. Recordemos Independiente del Valle, campeón de la Sudamericana. Recordemos en su momento, bueno, se me pasan varios equipos. Sao Caetano de Brasil, un equipo modesto de Brasil. Llegó una vez a una final de Libertadores y la perdió frente a Olimpia de Paraguay. El mismo Sencilla de Pusco en la Copa Sudamericana. Bueno, infinidad de equipos. El mismo Chapecoense que pasó muchas cosas pero llegó a la final, entre otros. Entonces esperemos a ver qué pasa. Me alargué mucho, lo siento. Hace rato no hablaba con ustedes. Me despido. Den acá en comentarios qué piensan de estos refuerzos. También a partir de la próxima semana comienzan a llegar entre 5 y 6 refuerzos para la América de Cali. Esperemos que sea lo mejor para el conjunto Escarlata. Me despido. Yo soy Max Martínez de Max Loud Deporte. Gigantes por naturaleza.